Bueno, hemos recuperado la resaca del All-Star, ¿no? Hemos estado unos días sin partidos. Hemos estado una mañana entera durmiendo, entonces nos hemos despertado ya después de todo el All-Star. Eso tú que puedes. Y hoy quería hablarte de verdadero o falso. Vamos a ponernos un poco al día con verdadero o falso. Estamos a mitad de temporada, ¿de acuerdo? Empiezo yo diciendo los raptos campeones del Este, verdadero o falso. Es que me aprietas ya nada más empezar, porque vas a la jugular donde más duele, que es Boston Celtics. Si te refieres a campeones de la Liga Regular de ser primeros, sí. Si te refieres a ganar la conferencia, voy a decir que no. Voy a decir que tengo dudas y que Boston, que está fatal, todavía a mí me ha demostrado que en playoff este grupo es muy, muy competitivo y todavía Toronto no me lo ha demostrado. Los raptos no lo sabemos. Claro, no lo sabemos porque es nuevo. Por supuesto tiene una pieza que es Margasol, que es bestial, pero ahora mismo, si me obligas a decir, te digo que falso. Yo diría que sí, que van a quedar primeros del Este en la Liga Regular. No, 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 pero dime si en playoff juegan la final de la Liga. Es que hay demasiadas variables. Ah, no se moja. Yo creo que van a jugar la final del Este. Sí, claro. No, no, yo creo que sí. A día de hoy… Esta te vas a mojar más, la que te digo ahora, la que te voy a tirar. Denver Nuggets aguanta el nivel, mantiene este nivel. ¿Y son primeros del Oeste? Sí. Sí, por mí sí. Yo también lo creo. Me da la sensación de que ellos van a poner toda la carne en el asador para conseguir eso y no pensar tanto en playoff. No se van a dosificar y otros equipos se van a dosificar. Yo creo que en Liga Regular sí, Denver va a seguir a este nivel. Luego en playoff es que es muy complicado. No sé si es un buen negocio, por supuesto será una gran temporada, pase lo que pase, pero yo creo que Denver lo va a hacer así de bien como mínimo hasta abril-mayo. Yo creo que sí. Además, ahora con Isaiah Thomas tienes un añadido más a un ataque que ya funciona mucho. Siguiente pregunta. ¿Anthony Davis se va a los Lakers en verano? Creo que sí. Me gustaría pensar que se va a Boston. Repito lo que he dicho muchas veces, creo que la mejor oferta la puede hacer Boston, pero si el jugador y sobre todo la agencia que lo representa y todo lo que le envuelve quiere ir a Lakers, yo creo que al final van a pasar eso. Yo digo que no. ¿Boston? Yo digo que estos traspasos anticipados nunca van donde tienen que ir en la historia de la NBA. A lo mejor en un equipo del que no estamos hablando. A lo mejor en los Hornets. ¿Por qué no? Estaría bien. Vale, vale. Estaría bien. Muy bien. Siguiente pregunta. Luka Doncic, MVP. O sea, perdón, MVP no. Luka Doncic, Rookie of the Year. Rookie del año, yo creo que sí. Yo creo que es indiscutible. Está Aiton, hay otros jugadores, pero yo se lo daría a Luka Doncic sin pestañear. Yo creo que a menos que se lesione hoy y no vuelva a jugar y aún así… Ya que has dicho MVP, que te ha traicionado el subconsciente. Harden, MVP indiscutible. O ves a Giannis, ves a otro… ¿Verdadero o falso? Harden gana el MVP. Yo digo verdadero. Yo digo falso, por llevar un poco la contraria. Vale, te doy la última que yo creo que te va a gustar. Los Lakers no entran en playoff. Voy a decir falso porque confío en LeBron, pero es muy… O sea, tienen que ponerse el mono de trabajo y recortar mucho, o sea, recuperar mucho trabajo perdido. Pero voy a decir que sí, que se metan al final. Yo dije que sí se meterían hace ya unas semanas. Sigo manteniendo que se meten, pero si no se metieran no sería una gran sorpresa viendo la temporada. El último. Jordi Demás va a volver algún día al programa. ¿Verdadero o falso? Yo digo falso, no vuelve a más. Yo digo que sí, vuelve la semana que viene. Oye, que aquí estamos muy bien, tenemos más rato para hablar nosotros, pero… No vuelvas, Jordi. No vuelve, like. Gracias por ver el video.